Y después Libérate Los mensajes que me enteran en tu muerte Libérate Que ayer en tu muerte Libresiones que al final Dependerte Una vez Estás con la tierra Llega pa' conocerte Bien Y no te olvides De quien eres Y te abeniste Todos los ojos Se vive en la vez No te olvides No te olvides Lo único que importa es Hablarte y ver Ser lo que uno es Resístete Al ver de ser que no debes dejar de llevar Y no te olvides Y no te olvides 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!